Hola Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Sotéric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo una lectura Libra para tu signo, para esta semana de septiembre. Vamos a ver qué energías vienen para vos, qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles, con qué cosas posiblemente vas a estar lidiando en estos próximos días, en qué cosas es importante que pongas tu foco. Luego también con el oráculo de la sabiduría te dejo consejos para aplicar en este tiempo. Y por último con el tarot vamos a ver qué pasa con el amor y el mundo de las emociones. Bien, Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, recordá que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos de ustedes puede no resonar la información. De ser así, no te preocupes, será en la próxima oportunidad. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para vos para esta semana de septiembre? Libra, desde ya te agradezco, te tomes un momento, te suscribas a mi canal, me apoyes, compartas este video si sentís que alguien puede ayudar. Y por supuesto te dejo en la cajita de descripción los medios de contacto para que puedas solicitar tu consulta personalizada para ver tu situación puntual y en detalle. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, que dicen los ángeles y arcángeles, para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, Libra. Bien, Libra. Tenemos el 9 de Gabriel como primera carta, Libra. El 9 de Gabriel te dice, mantén la determinación y sigue adelante. Prepárate para cualquier posibilidad. También puede hablarte de algún tipo de activismo medioambiental, si vos sos parte de algún tipo de grupo o agrupación que se dedique a esto. Esta carta te está invitando, Libra, a que vos en este momento te mantengas firme, sólido, sólida frente a aquello que querés conquistar y aquello que querés lograr. Que no estés poniendo en duda si tal vez no estás viendo necesariamente en este momento los resultados puntuales o específicos que vos necesitas concretar. Mantén la determinación y sigue adelante. Tenés que enfocarte en ese plan, en ese proyecto, en esa meta que vos te pusiste, Libra, y prepararte para cualquier posibilidad que se pueda abrir ante tus ojos de manera intempestiva. Una fuerza vital y una confianza a la que te tenés que entregar. Otra carta que tenemos es el 7 de Rafael y te dice, ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración. Fíjate, otra vez lo mismo. Es un momento, Libra, para vos realmente donde tenés que mantenerte sólido y firme frente a una decisión que yo veo para muchos es un cambio de vida radical. Es como si vos, Libra, estuvieras en un momento tal vez de un portal. Sentís que hay una decisión que tenés que tomar donde en base a eso toda tu vida se va a tornar en algo diferente. Como si fueras a pegar un giro de 360 grados, ¿no es cierto? Como algo totalmente renovado. Tenés que tomar esa decisión hoy. ¿Vas en pos de esa meta y objetivo que te pusiste o vas a seguir en el lugar donde estás lidiando con las situaciones con las que tal vez lidías y en la duda? Ten en claro lo que deseas y actúa. Es un momento para depurarte energéticamente de los miedos y de la incertidumbre. Por último, tenemos la justicia. El arcángel Raguel. Y te dice, lucha por la justicia y la igualdad. Tu carta, Libra. Tu carta y tu energía. Las resoluciones judiciales te favorecen. No te rindas. Nuevamente lo mismo. No te rindas. No dejes de luchar por aquello en lo que vos crees. Acá, si bien esta carta hace referencia a las resoluciones judiciales, también habla de algo por lo que por ahí vos, Libra, venís con una sensación fuerte de situaciones injustas con las que estás luchando que pueden tener que ver ya sea con tu mundo emocional, pueden tener que ver también con tu mundo laboral, económico, familiar. Algún ámbito en el que vos sientas que estás viviendo experiencias que vos predecís no me merezco vivir esto de esta manera, no me merezco tal vez que el reconocimiento no me llegue. Siento que para muchos hay como una lucha ahí de sentir que estás en una situación injusta y la justicia te está marcando que a través de esta depuración y del momento en el que vas a tener que tomar una decisión la justicia divina se va a manifestar sobre tu vida. El equilibrio y este reconocimiento a la persona que sos y a lo que valés están en camino. Por último tenemos 7 de Miguel y te dice Tienes la opción de seguir una estrategia mejor. Un cambio que tenés que hacer acá, Libra. Puede que trabajar solo no sea la mejor solución. Analiza todos los detalles. Libra, esta carta te vuelve a hablar de que es un momento para tomar una decisión, una determinación. Hay un cambio que yo siento para muchos que está llegando. Vas a tener que elegir una forma de vida. Seguir, como te dije, como hasta ahora, o pegar ese salto en el aire y hacer ese cambio. Libra, vamos a ver qué mensajes tiene el oráculo de la sabiduría para todos ustedes. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Libra, que dice el oráculo de la sabiduría para Libra en este momento, en este contexto. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver qué dicen las cartas para ustedes. Imagina. Bien. Libra. ¿Cuánto te atreves a soñar? Bien, todas estas cartas te salieron. Imagina. Una carta que habla de un momento, Libra, donde vos necesitas regenerar tus ilusiones, tu expectativa. Imagina, te invita a soñar un mundo, una vida, una realidad. Y esta carta te dice, no te limites en esa imaginación, en ese sueño. Todo aquello que vos podés imaginar es todo aquello que vos podés construir, concretar y formar en tu vida. La colaboración creativa. Fíjate que la última carta que habíamos visto te decía que trabajar solo tal vez no sea la mejor solución. Y la colaboración creativa es una carta que te habla de un momento en el que tal vez vos necesites un poco apoyarte en amistades, socios. Pueden ser personas que te pueden dar una mano o te pueden dar ideas sobre cómo hacer determinadas cosas o sobre las decisiones que vos estás necesitando tomar. La colaboración creativa también puede ser una red de personas que empiecen a aparecer en tu vida en torno a esa meta y objetivo que vos tenés para empezar a ayudarte a tejer lazos que te sirvan como puentes para poder avanzar. A veces nos pasa que estamos en una situación y decimos, no sé cómo voy a llevar adelante tal cosa, ¿no es cierto? Y de repente empieza a aparecer gente que te dice, yo conozco a tal, que conoce a tal, que conoce a tal. Y así sucesivamente se va armando una red, ¿no es cierto? De colaboración. Y es un momento para que vos, Libra, te abras para recibir esos mensajes. Otra carta que tenemos es la regeneración. Y este es el momento en el que estás vos atravesando Libra ahora, donde siento que es un momento de gran transformación. Hay algo en Libra que está muriendo. Hay algo en Libra que se está depurando, como vimos antes, energéticamente. Es como una energía plutoniana muy fuerte donde el fuego está pasando por todo tu interior para que pueda realmente depurarse todo lo que ya no sirve más y pueda renacer en vos, Libra, una nueva semilla, una nueva visión de la realidad, una nueva forma de ver y de pensar la vida. Esto, para mí, va a ser aplicable a ustedes muy a un nivel interno profundo personal. Puede verse reflejado, como dije, en relaciones o puede verse reflejado en ámbitos familiares, incluso en el lugar donde vos vivís. Pero hay una necesidad y Libra está transitando en este momento una fuerte transformación, un choque de energías, situaciones injustas que vos ya no querés más y que esta carta te está haciendo la promesa de que vas a trascender esa angustia o esa limitación para que renazcas en nuevas semillas. Corta, Madera, Libra. Este es un momento para que tal vez no estés tanto en la mente repasando todo lo que no está bien, lo que no funciona, lo que no va como vos esperas. No, es un momento para que vos hagas tus tareas cotidianas, te enfoques en las acciones simples y que dejes que las cosas fluyan como deben fluir sin sentir que vos haciendo algo vas a poder incidir a nivel del control. Es un momento, corta madera, para limpiar tu casa, lavar los platos, acomodar la ropa, ocupar tu mente en actividades mundanas simples para que la energía que tiene que fluir fluya libremente. Bien, vamos a ver Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué pasa con el amor? A ver, algunas cartas para ustedes. Libra, el amor, las emociones. Libra, vamos a ver qué dice el tarot para ustedes. Libra. Bien. Puede ser Libra un momento donde estás un poco negado o negada, ¿no es cierto?, a las relaciones o a nuevos inicios. Siento para muchos que acá puede haber algo muy direccionado a la gente que está sola, solteros. Es como que por ahí estás ahí dudando, ¿no? No te veo con muchas ganas de conectarte o conocer gente nueva. Es un momento en el que vos te sentís como que tenés que todavía trascender cosas que has vivido. Hay cosas que te están preocupando mucho más posiblemente que temas que tengan que ver con el amor o con las emociones en este momento. Y por eso puede ser que vos Libra ahora te veas o te sientas un poco negado o negada a conocer gente nueva, a salir con gente nueva. Yo te veo como en un momento en el que tal vez estás como un poco hacia adentro, ¿sí? Con la sacerdotisa tenemos una carta con una energía muy fuerte que nos está marcando un momento en el que Libra está buscando más una mirada espiritual, un mirarse hacia adentro, un aprender de la experiencia, ¿sí? Hay algo en vos, Libra, en este momento que está sanando, que está sanando para que vos puedas tomar todas estas decisiones que es tan importante y tan trascendente, ¿sí? Que vos acciones. Un momento para conectarte con tu sabiduría espiritual, con tu sabiduría interior, con tu energía vital, ¿sí? Estás como en el amor, es como que vos sentís que el mundo tiene muchas cosas todavía que acomodar, ¿no es cierto? Como que por ahí has pasado por una situación tal vez muy fuerte, tal vez de sufrimiento, tal vez de desilusión, y ahora es como que estás poniendo ladrillo sobre ladrillo, volviendo a armar tu mundo emocional para de a poco ver cómo vas a tomar acción respecto de esto, ¿sí? Yo te veo, Libra, en el amor un poco a la defensiva, ¿no? Como que puede ser que la gente que se te acerca estás como poniendo primero la mano y por ahí después te permitís escuchar o conocer, ¿sí? Libra, en este momento, lo que busca es estabilidad y equilibrio emocional. Como dijimos, es un momento donde yo te veo haciendo una transición muy fuerte interna personal y tal vez la energía necesita encentrarse y enfocarse y no dispersarse hacia situaciones más externas. Es un momento donde yo te veo, Libra, buscando tu equilibrio, tu centro, ¿sí? Y para muchos un tiempo donde vas a preferir tal vez un poco de silencio y de soledad, ¿sí? Bien, Libra, te dejo hasta acá esta lectura. Espero que la información te sirva. Desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal y me apoyes. Formes parte de esta comunidad esotérica.